Tres temas que compartir con ustedes en esta entrega de Impolíticamente Correcto. El camino a la reelección del presidente Luis Abinader, como se pintan las cosas, no será fácil. Y es que ahora acaba de ocurrir algo totalmente inesperado y hasta insólito. E involucra a Ramón Albuquerque por un lado y al doctor Guido Gómez Mazara por el otro. ¿Cómo es eso de que 24 diputados del PLD e incluso de la fuerza del pueblo apoyaron en el Congreso el fideicomiso de Punta Catalina? ¿Qué hay detrás de ese voto complaciente? Eso se lo vamos a revelar ahora. Y en nuestro tercer tema vamos a pasar de lo político a lo cotidiano y vamos a hablar un poco de la constructora, dice o no. ¿Pero qué? ¿Cuál tema puede ser, digamos, tan interesante que aparezca en esta plataforma? Quédate con nosotros hasta el final y te lo voy a revelar. Hoy directo al grano. El presidente Luis Abinader puede neutralizar a Ramón Albuquerque, aunque tenemos que decir que si usted los pone a ambos, uno en esta esquina y el otro acá, si este es Ramón Albuquerque, usted puede apostar todo su dinero a que en sapiencia política, el ingeniero se lleva al presidente. Pero también puede Luis Abinader neutralizar a Guido Gómez Mazara, aunque en el caso de este último es mucho más difícil porque la realidad que la sabe José Ignacio Paliza, la sabe Carolina Mejía y el mismo Luis Abinader, es que el voto de las bases en su mayoría está con el doctor Gómez Mazara y esto no es un asunto complaciente, es una realidad con la cual el presidente tiene que lidiar en su ecuación reeleccionista. Ahora, a pesar de que Luis Abinader y su equipo pueden disponer de cada uno por separado, la cosa cambia cuando se habla de una especie de dupla o binomio entre Gómez Mazara y Ramón Albuquerque. Vamos a llamarle a esto la dupla Mazara Albuquerque o Albuquerque Mazara. En todo caso es lo mismo. No tengo la información precisa de que exista un acuerdo entre ambos, pero ese tuit que colgó Ramón Albuquerque en donde habla y define a un Gómez Mazara que se maneja en términos de caballero, pero que recibe digamos como respuesta un trato bajo. Para mí no hay otra forma de verlo que no sea un acuerdo político entre Gómez Mazara y Albuquerque trabajando en una sola dirección que tiene que ver con la no asamblea de delegados que elija no sólo a las próximas autoridades de ese partido, sino que en esa misma línea se trazaría el camino para que Luis Abinader de la forma más fácil obtenga su reelección. Y aquí se da algo todavía más complejo. No descarte usted que en su fuero interno Gómez Mazara quiera algo distinto a lo que persigue el ingeniero Albuquerque. Pero de momento ambos coinciden y es esto lo que hace el asunto complejo. Ambos coinciden en que una asamblea de delegados no va o en consonancia política con lo que ellos entienden o con lo que va en función de sus intereses. Recordemos que esto es política. Esto no es un cuento de hadas. Esto no es una utopía. Esto es un juego de intereses funcionando al más alto nivel. Y si usted le quita el aspecto moral o ético, entonces usted cae en cuenta en que la política siempre ha sido así. Pero oigan bien, el presidente puede despachar quizás a Gómez Mazara por su lado y a Albuquerque por el otro. Pero esta unión dificulta las cosas. ¿Y por qué? Miren, yo comienzo aquí. Albuquerque quizás viendo digamos un paso más adelante lo que venía, ha sabido capitalizar el descontento de las bases y los dirigentes a nivel medio que representan esas bases. Y por eso su oficina personal ha estado abierta a esos dirigentes al mismo tiempo que Carolina Mejía, José Ignacio Paliza y ni se diga el presidente, le han cerrado las puertas a esas mismas bases. Pero del otro lado está Gómez Mazara conquistando face to face, yendo de pueblo en pueblo, granjeándose la empatía de esa misma base. Señores, la realidad es que Luis Abinader, él puede pasar su reelección, pero qué ironía que el mayor obstáculo que tiene el presidente a una reelección no es el hecho de que tiene que modificar la carta Macra, no. El mayor obstáculo, oigan esto, el mayor obstáculo a la reelección de Luis Abinader está en su propio partido. Y voy a revelar ahora un detalle que se está dando frente a nuestras narices y que no se está leyendo adecuadamente, y tiene que ver con el fideicomiso de Punta Catalina. Señores, que existe un descontento en torno a la famosa asamblea de delegados en vez de la convención de las bases. Eso se manifiesta en el hecho de que el revés que ha sufrido Luis Abinader con el fideicomiso de Punta Catalina lo está enfrentando directamente él con su equipo. El partido, oigan bien, el a la política del PRM, no ha salido a defender la postura del presidente. Algo insólito en la política dominicana, le están cayendo arriba a Luis Abinader de una manera que él no se esperaba, y el partido no ha salido a defender la decisión del presidente. Señores, ¿qué les dice eso a ustedes? Que existe un descontento real entre esas bases y esa cúpula que acordó el tema del fideicomiso de Punta Catalina. Pero yo tengo algo más que revelar sobre ese tema, más allá de este por lo visto inesperado acuerdo político o entendimiento entre el doctor Gómez Mazara y Ramón Alburquerque para tumbarle el pulso a la famosa conflictiva y polémica asamblea de delegados. Voy a decir una cosa más sobre ese tema. Miren, esas bases del PRM respetan más a Ramón Alburquerque que al presidente. Oigan bien, esas bases del PRM, miren qué contradicción, quizás Ramón Alburquerque, no sé, no tenga ahora mismo el arrastre que tiene Luis Abinader en su condición de figura presidencial en ejercicio que aspira a reelegirse. Sin embargo, en términos de personalidad política, por la milla, esas bases PRDistas, PRMistas, respetan y admiran más a Ramón Alburquerque. Y eso significa que la opinión de él en términos políticos a la hora de la verdad va a pesar mucho. De momento no podemos ver el futuro. Pero todo cuanto he dicho está ahí a la vista de todos ustedes y todo pinta a que ahora Luis Abinader tiene que lidiar con esto. Una dupla, un binomio, Gómez Mazara, Ramón Alburquerque. Ser solar es la solución definitiva en términos de energía eléctrica ininterrumpida al precio más económico del mercado. Llama ahora mismo al número que ves en pantalla y descubre cómo una sola inversión puede representar para tu economía personal una solución para toda la vida con los expertos en energía solar. Ser solar. Para toda la gente que tiene problemas de sueño voy a dejar un link en la descripción de este video para que accedan a esto. Esto es el ProZ. Es un prebiótico que nos ayuda con el sueño. Algo vital para todo el mundo pero sobre todo para las personas que tienen una vida activa con múltiples ocupaciones como la mía. Digamos desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche y que a veces uno se queda a mitad de camino a las 4 o a las 6 y a mí eso me da en la madre porque tengo un programa de radio en vivo de 5 a 6 de la tarde. Dormir bien es muy importante y estoy usando ahora mismo el ProZ. Voy a dejar el link en la descripción del video para que tú también lo pruebes y me cuentes tu experiencia con el ProZ a la hora de conciliar el sueño de una manera efectiva. Esto te lo llevan a cualquier parte de República Dominicana. Te lo entregan en tu casa u oficina el ProZ de Total Life Change. Había prometido revelar cómo es eso de que diputados, senadores de la fuerza del pueblo y del PLD a pesar de estar en la oposición apoyaron en el Congreso el proyecto más importante del presidente Luis Abinader. Hasta ahora estoy hablando del fideicomiso con la termoeléctrica Punta Catalina. Fíjense incluso que la línea de comunicación política de ambos partidos en la oposición ha sido la de criticar de manera férrea e inclemente ese fideicomiso. A pesar de que cuando usted estudia la historia de Leónel Fernández y del mismo Danilo Medina ambos han sido proclives a entenderse con el sector privado, cosa que en esencia no es mala. Lo malo viene cuando uno hace un análisis en retrospectiva y le saca un saldo al asunto y se da cuenta que el beneficio sólo ha sido para el sector empresarial y desde luego esos políticos que dieron su beneplácito para que eso pasara a nivel legal a través del Congreso. Pero oigan la aparente dicotomía. Por un lado los senadores y diputados de ambos partidos en la oposición aprueban eso en el Congreso. Pero de manera paralela la línea de comunicación de sus partidos es criticar ese asunto. Entonces uno se pregunta ¿de dónde rayos surge esta disonancia político-cognitiva? Que a simple vista no tiene sentido. Pero claro señores que sí tiene sentido. Miren para acá cuál es el sentido que tiene esa disonancia. Miren mis dedos. Ya me entendieron. Ustedes creen que esos diputados y esos senadores apoyaron eso en el Congreso por un asunto de visión de Estado. Me refiero a que a pesar de que el partido políticamente critique eso, yo como congresista entiendo que es lo mejor y mi partido tiene que ser profesional y saber que tiene que respetar mi decisión como congresista, diputado, senador. No señores, no fue nada de eso. Esas familias que se vieron beneficiadas con ese fideicomiso, porque esa es otra cosa. Ahora lo que se quiere vender es que las familias que entran en ese fideicomiso lo van a ser como un sacrificio para el pueblo dominicano, brindando su experticio en materia energética para que el país en sentido general salga adelante. Esa es la narrativa, el relato que nos quieren incepcionar, pero solo un ingenuo o un digamos liliputiense mental pudiese comprar ese cuento. Sabemos que no es así. Si tú eres sector privado, si tú eres empresario y te vas a enrolar en un tema con el gobierno, lo justo, moral y ético de cara a tu convicción de empresario es que tú ganes dinero. Yo no veo nada malo con eso. Ahora, que no me vengan a vender lo otro, porque no es así. No es un conjunto de personas bien intencionadas. No, 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 no. Es gente que está guiada por un, digamos, por un etos crematístico. Entonces, esos empresarios tuvieron que dar dinero en el Congreso para que esos diputados y senadores de la oposición apoyaran eso. Así de simple. El partido más arriba, reconociendo cuál es la lógica y el proceder de los congresistas, y a sabiendas de que tratar de imponerle una raya iba a significar una ruptura innecesaria, con lo cual entonces pierden, y aquí yo quiero que escuchen esto. Si el partido, tanto la fuerza del pueblo como el PLD, le hubiese mandado a esos congresistas a no apoyar eso, entonces se corría el riesgo de que esos diputados y senadores se fuesen con el dinero, iban a ganar por eso, por ese voto, pero que se fuesen entonces al PRM. Y ahí operó el, entre comillas, mal necesario. Y digo entre comillas, porque ellos saben perfectamente que esos congresistas se iban a buscar su dinero con ese voto complaciente a ese proyecto de fideicomiso con Punta Catalina. Yo no tengo que mencionar nombres, no tengo por qué meterme en ese problema legal innecesariamente. Busquen los nombres de todos aquellos que votaron, busquen los nombres de los empresarios que se beneficiarán con ese fideicomiso y entonces hagan la conexión del lugar y listo. Ahí en el congreso una vez más hubo un dinero, un maletín para que se apruebe eso de ese fideicomiso. No hay que ser Sherlock Holmes o el detective este que también me gustaba mucho, Cuarot, el de Agatha Christie, nada que ver, o el personaje aquel del nombre de Las Rosas que también tenía una finta detectivesca genial. No, 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 no. Todo lo que tenemos que hacer es conocer un poco de la política dominicana. O ustedes creen que esos diputados y senadores dieron ese voto positivo por amor al arte o por convicción de Estado. No me digan que ustedes se creyeron ese cuento. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta del lunes a domingo propagándose por todo el territorio nacional y lo mejor con los medicamentos a un 20 por ciento de descuento. Eso es Farmacia Medicar GBC, la farmacia de los dominicanos. Constructora Bisonó es la constructora de renombre más conocida de República Dominicana. Sin embargo, a pesar de esa realidad, esta constructora ha tenido que ver como otras que llegaron después han terminado en un sitial mucho más, digamos, mucho más apreciable de cara a la gente. Por ejemplo, ahí está una constructora Pedralbes que goza de un mayor prestigio. Las falencias en las construcciones de Bisonó están a la vista de todos. No son los mejores en cuanto a la terminación de sus apartamentos. Dejan mucho que desear. Vi en estos días una protesta ahí porque había serios problemas de filtraciones en este proyecto que tienen ellos de Ciudad Real 1 y 2 en la avenida Colombia. Y así, todo aquel que trabaja la construcción de un nivel medio hacia arriba, toda aquella persona que ha salido a buscar un apartamento para comprar y le ha tocado comparar, se percata de que constructora Bisonó deja mucho a deber en cuanto a la terminación de sus apartamentos. Y uno siendo dominicano, se hace una ecuación muy básica y se dice, bueno, pero si en cuanto a la terminación están fallando, según me parece a mí, ¿qué no será en cuanto al funcionamiento básico de la tubería, que si filtración, etcétera, etcétera? Todo esto viene a que la constructora Bisonó tiene un ambicioso proyecto que ya está levantado justo en las inmediaciones de Aguaramol. La ubicación me parece estupenda, me parece excelente, pero cuando usted va a ver los precios de los apartamentos, se percata con que hay una disonancia. La ubicación de cara al precio no se corresponde a la realidad. Son precios sumamente asequibles, pero a pesar de que son precios asequibles, dada la ubicación, me parece que eso ahí es piantini todavía. Cuando usted pasa de noche, usted ve que eso está totalmente a oscuras y que solo hay dos o tres, diez apartamentos como mucho, no sé, que están encendidos, es decir, habitados. Todos los demás no están ocupados y no lo están porque la venta de ese proyecto, que es grande también, por cierto, ha sido lenta. Y ha sido lenta porque aquí interviene algo que se llama riesgo reputacional. No es digamos el mejor de los riesgos reputacionales el que tiene actualmente constructora Bisonó, dado las falencias que ya cité al principio de este comentario. La parte que tiene que ver con la estética, lo que tiene que ver con la, digamos, con el ordenamiento interno de esos apartamentos, la distribución es muy, es muy básica, muy safe, muy plain, no se ve nada ahí distintivo que pueda estimular a una persona a sentir que vale la pena meterse en un financiamiento de millones de pesos porque se trata de una vivienda que tiene algo peculiar y especial. Miren, psicoemocionalmente no hay nada que agrade más a un ser humano a la hora de comprar una casa o apartamento que descubrir que ese inmueble tiene un factor que lo hace peculiar, que lo hace especial, que conecta directamente contigo. Todo el que entra a un apartamento de constructora Bisonó sabe que se va a encontrar con lo básico, una sala, una cocina, tres habitaciones, difícilmente tengan baño cada una y su walk-in closet, una habitación compartida y a duras penas, quiero decir un baño compartido, y a duras penas un walk-in closet y un baño particular en la habitación principal y un balcón y un área que conecta las habitaciones con la sala que pudiese ser tomada de family room. Usted no va a encontrar más de ahí en un apartamento de constructora Bisonó y eso les está comenzando a pasar factura y eso se manifiesta en ese proyecto, que está destinado a un público de clase media potable, sólida y clase media alta, que tienen unos criterios estéticos más elevados, que es un público más exigente. Esos apartamentos están muy bien ubicados, pero lo que ofrecen se corresponde a lo que espera una persona que no está en esos estratos sociales. Y esa es la razón por la cual la venta ha sido lenta, muy lenta, y eso a su vez lo podemos extrapolar a nosotros como emprendedores, gente que viene subiendo con sus distintas empresas. Procuremos que en todo lo que hacemos, en todos los servicios que damos, exista algo particular y especial que nos diferencia de los demás. Pero en esa misma línea, en aquello que nos parecemos a los demás, tenemos al menos que cumplir con el estándar para no pasar entonces por un proceso de descalificación a la hora de compararnos. ¿Qué es lo que está pasando con constructora Bisonó? Cada vez que se le compara con cualquier otra constructora que viene subiendo, usted se percata al vuelo de que lo que ellos están haciendo es inferior.